Good evening, hi. Hi everybody, how are you? Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine, thank you, and you? Fine, thank you for asking. Mire José, yo lo voy a aburrir con lo mismo, pero cada vez que entro a la reunión y le veo su cosa de Navidad, sabe, ahorita lo voy a anotar para que hoy sí no se me olvide. Vaya, de acuerdo. How are you? Hi, Yanira, Dennis. Ah, hoy está puntualito. Hi, teacher. Hi. ¿Cómo está? ¿Ya no recayó de la gripe? No, gracias a Dios, no. Vaya, qué bueno. Solamente me deja afónica dos días, pero hasta ahí, eso es todo lo que me dura una gripe. Pero miren qué bendición la suya, que solamente dos días. Sí. Alberto, how are you? Fine. Todo bien. Yo le debo la respuesta de lo que me preguntó ayer. Todavía no le tengo respuesta, pero estoy pendiente, oiga, de lo de volverse a inscribir al nivel. Ah, ok, ok. Dennis, how are you? I'm fine. I'm very glad to hear that. Ahora no le ha tocado, como siempre, pesado en el trabajo. ¿O siempre? Siempre. What is your work schedule, again? ¿Cuál es su horario de trabajo que nos contó? Wow, ok. En español se lo va a decir. I practice the days of the week. Ok, then. And the seven in the morning? From seven in the morning. Uh-huh. From two to three o'clock. From seven in the morning to three o'clock. No, six in the morning. Ah, sorry. Ah, from six in the morning to three p.m. Yes. Ah, bueno, pero le queda la tarde. Ajá, but, 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 but always, is out of the work, every day. Ah, so you always do extra shift. Extra shift. Ok. Or you always work overtime. Cuando ustedes trabajan horas extras, así como usted no está escribiendo o diciendo, se llama overtime. Overtime, ok. Correcto. O se puede decir las, en, en las siglas O de over, T de time, O-T. 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 I'm working O-T. Estoy haciendo horas extras. Thank you. Thank you. Néstor. Hi, Néstor. How are you? I'm fine. Ay, ¿cómo le he ido a la universidad? Everything okay? Ok. Ahorita saliendo una reunión. Híjole. Ok, but thank you for being here. Gracias que están conectados. Ah, miren, gracias que, aquí veo, Marilyn. How are you? ¿Cómo estuvo la universidad? Hi, Tisha. Eh, todo bien. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Bueno, miren, gracias a todos que están conectados. Sandrita, Morena, José María, Saúl, Nathalie, Ismael. Thank you that you're here. Ok, recapitulando. Ahorita ya están solventes sección 1, 2, 3, 4. Hay alguien, sin pena, díganme, que todavía tiene pendiente alguna actividad obligatoria de alguna de las secciones o del examen que hicimos la semana pasada o ya estamos todos al día. Ok, me alegro. La próxima semana nos vamos a dedicar completamente a la sección 5 y también a revisar las respuestas del examen final. El examen final, como ya habrán visto en la sección 5, tiene contenido de todas las secciones. Es decir, se les va a evaluar el contenido de la sección 1, 2, 3, 4, 5. Así que si ustedes este fin de semana quisieran avanzar y hacer las actividades obligatorias o el examen, pueden hacerlo. Ustedes no se detengan. Lo que vamos a hacer la otra semana es validar las respuestas. Andra, sí, díganme. Yesterday, I didn't connect because there was an accident near to my house. A car crashed with a power pump and no tuve luz. I see. I'm very sorry to hear that. Pero ustedes están bien. Are you okay? Yes, yes, thank you. Pero no tenía carga en mi celular y no me pude conectar. Entonces, no sé hasta dónde llegaron. Hoy en el trabajo no pude verificar la clase. Perdón, disculpe. En la clase trabajaron, me imagino, lo que iban a ver del ejercicio 4.11, ¿verdad? Yes. Usted se está refiriendo a la clase de ayer, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Sí, en la clase de ayer lo que hicimos fue validar las respuestas de las últimas dos actividades obligatorias de la sección 4. Porque de la sección 4 son tres obligatorias. Ah, pues nos enfocamos en la 2 y en la 3. Entonces, eso es en lo que nos enfocamos ayer. Si usted necesita, entonces, disculpe, usted es la persona, Sandrita, que me escribió en WhatsApp y me dijo que le hacían falta actividades de la sección 4. No, es que también yo desde el inicio yo tuve un problema con el celular. Entonces, se me fue en la pila. Entonces, este, y yo compré otro celular, pero le cambié el chip y me costó, ¿cómo se llama? Activarlo del WhatsApp. No sé. Y usted, ya me habían escrito al WhatsApp en el teléfono anterior al chat y yo estaba ahí, pero ya cuando quise poner el chip en el celular que tengo actualmente, no sé por qué me dio problemas. Y el código de verificación se iba al celular anterior, aunque ya estuviese el chip en el, en el, en este. Entonces, yo creo que todo lo que ustedes, todo el chat que ustedes tienen, todo se va al chat, al teléfono anterior. No sé por qué. ¿Y tiene nuevo número con WhatsApp? No, es el mismo, es lo que yo no entiendo. Es el mismo, no. Vaya, entonces hagamos una cosa. Este, ¿usted tiene correo electrónico? Sí, ahí me, me, ahí me escriben. Ok, aquí en el chat de Zoom, háganme el favor de escribirme su correo electrónico y por ese medio yo le voy a poder estar apoyando, Oigan. Ok, y solo una pregunta. En el, el trabajo del 4.11, que es lo de, me imagino que es lo que trabajaron ayer, yo ya lo había trabajado un poquito, solo que de las preguntas, de todas las preguntas que hay, todas me salen positivas, excepto donde dice, it's raining, but yo le puse, I am not wearing a raincoat y me sale negativa. Ok, revisémoslo ahorita. Entonces los compañeros, solamente apoyémosla a ella y veamos, veamos esa respuesta para apoyarla y ya luego continuamos con la clase. Entonces me dijo la 4.11, ¿verdad? Sí, 4.11, porque esa es la que vieron ayer, ¿verdad? Sí, ahorita la está cargando. Mientras está cargando, a ver, ya veo que se conectó, Heu Iván. How are you, Heu Iván? Good night. Good evening. Good evening. Gracias a Dios, me estaba probando. Gracias a Dios, bien. Estamos. Qué bueno. Yesterday you were at work, ¿verdad? Usted estaba en la oficina, nos dijo. Yes. Los dos días anteriores he tocado, me ha tocado desde el, básicamente en el camino he recibido las clases porque he estado saliendo a las nueve. Oh my God. Pero gracias. Pero gracias que no se han perdido las clases. Sí, gracias. Bueno, bueno, aquí están las respuestas que usted nos estaba, por las que usted nos estaba preguntando, la que trabajamos ayer con sus compañeros, era la de la lluvia, ¿verdad? Sí, it's raining, but I am, I am not wearing a raincoat. I am not wearing a raincoat. Esa es la que yo puse, pero me sale, me sale, me sale mala. Verifique. Pero quita la semilla con esta semilla. Verifique si tal vez es algún espacio, el que tiene de más, tal vez un espacio adicional porque esta es la que validamos con sus compañeros. I am not wearing. Ajá, esa es la que yo tengo, pero me sale. Si gusta, escríbame el correo y yo le puedo copiar esto y así usted solo lo pega en la plataforma, tal vez es alguna letrita, además, algún espacio. Ah, ok. Bueno. Gracias. Gracias. Hi, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, tícher, buen día. Buenas noches. Hola. Bueno, miren, en la clase de ahora la vamos a dividir en dos. So, the class of tonight, we're gonna work into two sections. We're not gonna work directly on the platform. No vamos a trabajar directamente en la plataforma, pero sí vamos a trabajar contenido que está en la plataforma. pero we're going to study and practice content that is included in your platform. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera parte de la clase la vamos a trabajar con estas preguntas. Ya les voy a explicar. Y la segunda parte de la clase la vamos a trabajar con un nuevo vocabulario. que ese es vocabulario adicional al que tienen en la plataforma. ¿Por qué? Porque está bien aprender nuevas estructuras de verbos, nuevos tiempos verbales, está bien aprender cómo redactarlos, eso es excelente. Pero, igual de importante es que nos animemos a pronunciarlo y nos animemos a hablar en inglés, incluso desde el módulo 1. Entonces, por eso es que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para no agarrarlos como es que dice uno a quemarropa, entonces, ustedes lean estas preguntas, ya vamos a dar la traducción, escojan dos, tres de ellas, me dicen cuáles son y las vamos contestando. Por ejemplo, yo le puedo decir Yanira, good evening, how are you? Would you mind telling me how old are you? Y ella me va contestando. Le hago la otra pregunta y vamos platicando conforme estas preguntas. Todas estas preguntas están redactadas de tal forma que ustedes ya las pueden responder. ¿Con qué? Con el contenido que han aprendido durante estas tres semanas. Entonces, como les digo, igual de importante es aprender nuevos tiempos verbales como redactarlos, pero también es importante hacer la pronunciación, empezar a hablar el idioma. Entonces, si les parece, les doy unos dos minutos, escogen sus preguntas y ya luego podemos hacer las conversaciones. ¿Qué significa cada una? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? How do you spell it? ¿Cómo deletreas nombre o apellido? How old are you? Este es ¿Cuántos años tienes? Where do you live? ¿A dónde vives? What is your favorite movie? ¿Tu película favorita cuál es? Who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? Si usted no tiene hijos, usted me puede decir I have zero children. I have non-children. Where do you work? ¿A dónde trabajas? O puede ser Where do you study? ¿A dónde estudias? What is your work schedule? ¿Cuál es tu horario de trabajo? O ¿Cuál es tu study schedule? ¿Cuál es tu horario de estudio? Which is your favorite holiday? ¿Cuál es tu azueto? ¿Cuál es tu día festivo favorito? What is the name of your mom? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Pero puede ser tu papá, tu esposo, tu hijo. Ustedes me dicen. Can you tell me your phone number please? Y me van diciendo. Número real es un número inventado. No hay problema. Can you describe the clothes that you are wearing? Que me describan la ropa que están usando. I'm wearing a t-shirt, a green t-shirt. I'm wearing blue jeans. I'm wearing sneakers. Por ejemplo. Entonces, de eso se trata el ejercicio. Para que nos vayamos practicando. ¿Vieron el video que hablaba de ejercicios para soltar la lengua y la boca y poder pronunciar el inglés? ¿Tuvieron oportunidad de verlo? Estaba algo larguito, pero cuéntenme. Yo sinceramente no me quedo chance. Ay, está bien. Si tienen oportunidad de verlo, era un poco por la sugerencia que Dennis nos hacía que les enviara videos de cómo hacer la pronunciación de palabras. Entonces, si tienen oportunidad de verlo, ese o cualquier otro, los invito para que vayamos adecuando ya la lengua para poder hacer la pronunciación. Entonces, escogen sus preguntas, me dicen cuándo están listos y comenzamos. de verlo. Gracias. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Not yet. ¿Todavía no? Todavía no. Ok. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Excelente. Ok. ¿Quién está listo? ¿Estás listo? Preguntando si alguien más está listo. ¿Quién está listo? ¿Los demás? ¿Un minutito más? Sí, por favor. Ok. Sí. Si agarro la opción uno, ahí hay tres preguntas juntas. ¿Me puedo quedar solo con esa o tengo que escoger otras dos? Ok, está bien. ¿Y la dinámica es que usted nos va a hacer las preguntas o nosotros de un solo le decimos la respuesta? No, usted solo me dice el número de la pregunta y yo a manera de conversación se las voy haciendo. Ok. ¿Se pueden tomar preguntas salteadas? Sí, claro, claro. Me puede decir la once, la dos, la nueve. De acuerdo. No sería mejor que usted nos preguntara al azar. No. Pues por mí está bien. Yo para que ustedes sí quisieran escoger. Pero si usted cuando llega su turno me dice que yo escoja, no hay problema. Entonces estamos listos ya. Solo la traducción de la catorce no le escuchamos. Ah, sí. Es que esta quedó pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cómo dar direcciones. Ah, ok. Esta todavía está pendiente. Así que esta no, no, todavía no. ¿Ahora sí estamos listos? Comenzamos con Dennis. Vamos a comenzar con Dennis que fue quien mencionó que estaba listo y luego los demás se van incorporando. ¿Les parece? Ok. Ok. So, let's start with Dennis. And then the other, the other participants can... Let me know when you're ready. Ok. Curibin and Dennis, ah, primero dígame sus preguntas. Tell me the numbers of your questions, please. And number two, number one to number four. Ok, one, two and four. One, two, three and four. Ok. Excellent. Thank you. Ok. Good evening, Dennis. How are you? Good evening, Tisha. I'm fine. And you? Fine. Thanks for asking. Dennis, would you mind telling me what is your second name? My second name spell is... My second name spell is... Second name, right? Yeah, it is Dennis Alexander. Okay. 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 My second name is... A, L, E, X, A, N, T, E, R. Excellent. Thank you. And can you please tell us how old are you? I am 33 years old. Oh, so you are 33 years old. Thank you. And can you please tell us where do you live? I live in Planes de Renderos, San Salvador. Oh, so you live at Planes de Renderos in San Salvador. Thank you. And can you please tell us what is your favorite movie? In my case, I don't have a favorite movie. Ah. Okay. So you don't have a favorite movie. But do you like Shrek? No. I... Repeat, I don't like a favorite movie. So in my case, I like to watch a football sport every day. So you prefer watching soccer? I prefer watching soccer. Ah, I see. You prefer watching soccer games. That's very interesting. Thank you, Dennis. Congratulations, Dennis. Todo bien. Prueba superada. Thank you. Okay. Yanira levantó la manito. What are the numbers of your questions? One. Three. Ten. Ten. Okay. Thank you. Good evening, Yanira. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. Very good. Very good. Yanira, can you please tell us what is your last name? My last name is Dimas. 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 Si. Can you please tell us how do you spell Dimas? D-I-M-A-S. Oh, I see. D-I-M. M as in mother? M as in November? M as in November? M, mother. Ah, okay. Thank you. Yanira, can you please tell us where do you live? I live in from San Jose Villanueva La Libertad. You live in San Jose Villanueva La Libertad. Beautiful city. Thank you. And can you please tell me what is the name of your mom? My, my mom is, my mom is Maria Eugenia. Maria Eugenia. Thank you. Thank you. I'm sorry. Can you please tell me how do you spell Maria? Maria. Yes. M, A, R, I, A. Excellent. Congratulations Yanira. Thank you. Thank you. Okay. Let me see who else is volunteering. Luz Angelica. Can you tell me the numbers of your questions, please? Three. Three. Trece. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Six. Say that. Six. Okay. Thank you. Thank you. How are you, Luz Angelica? What are you, Luz Angelica? Good evening. I'm fine. Thank you. I'm very glad to hear that you're fine. Angelica, would you mind telling us where do you live, please? I live in San Salvador. You live in San Salvador. Thank you. And can you please describe the clothes that you are wearing at the moment? I, I am wearing shorts, rules, and sandals. Sandals. What colors are the sandals? Rose. Excuse me? Rose, color rosa. Ah, green, 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 pink rosa. How beautiful color. Can you please tell us what color is your blouse? es 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 black oh, es black beautiful, thank you and can you please tell us how many children do you have I have three children two years two years and boys ah, okay, so there are two girls and one boy yes and what are their names what is the name of your girls en cuant los nombres, cuéntenos cómo se llaman yes she she is Rebeca Rebeca she is Andrea Andrea he is he is Adonai Adonai so Rebeca, Andrea and Adonai thanks la felicito congratulations gracias Luz Angélica thank you prueba superada thank you ok otro voluntario o vamos participando en el orden en el que parecen conectados continuaría ah Marilyn thank you what are the numbers what are the numbers of your questions what are the numbers of your questions one la que dice what is your last name ok eleven thank you how are you Marilyn hola hola me escuchan hola yes si la escuchamos how are you I am fine I am very glad that you are fine can you tell us what is your last name please my last name is Adilar Cotto Aguilar Cotto and how do you spell Cotto yes ok and how do you spell it is it C as in C O T O what en cuanto Cotto dice dice que es su apellido verdad estábamos probando con el deletreo de las palabras como deletreo su apellido ok sería si ajá o ajá si si right si as in tomato si ajá por a ok si o thank you thank you Marilyn can you please tell us what is the name of your grandmother oh my grandmother name is rose rose beautiful name thank you and can you please tell us your phone number please yes my phone number is seven two one nine one four six eight six eight ok got it thank you gracias Marilyn la felicita todo muy bien congratulations thank you Jehu Iban is volunteering thank you Jehu Iban what are the numbers of your questions the number one number two number three and number six and number six thank you how are you Jehu Iban how are you tonight I am fine thank you I am glad to hear that nunca le he preguntado pero prefiere que le llamemos Jehu o Iban o Jehu Iban pues estoy acostumbrado a ambos nombres en mi casa me llaman Jehu y en mi trabajo me llaman Iban oh ok ok so continue so I am glad that you are fine can you tell us so your name is Jehu Iban can you please tell us what is your last name my last name is Mejía Rivas Mejía Rivas ok and can you please spell Rivas Rivas is R I V E S E S thank you ok solamente ahí sería A ajá thank you thank you A S excellent thank you and how old are you Jehu I am 43 years old 43 years old thank you and can you please let us know where do you live I live in Apopa in San Salvador in Apopa San Salvador thank you and can you please tell us how many children do you have yes I have two daughters two daughters and what are their names her name the the first daughter is Gabby her name the second daughter is Abby Gabby and Abby beautiful names and how old is Abby excuse me repeat please ok how old is Gabby Abby have eight years old eight years old and Gabby Gabby have fifteen years old fifteen years old excelente thank you solamente una cosita como uno responde cuando es la edad de uno mismo es I am y la edad ¿verdad? entonces cuando uno dice la edad de otras personas es la misma regla por ejemplo Gabby is y luego la edad fifteen years old Abby is no sería have sino Abby is porque sería el mismo verbo to be que usted ocupa para decir su propiedad I am she is entonces eso sería lo único lo felicito jehuiva congratulations thank you thank you any other volunteer a ver let's see Sandrita we are ready what are the numbers of your questions thank you good evening Sandrita how are you how are you tonight I am fine thank you for asking Sandrita can you tell us what is your work schedule please my schedule is Monday to Friday from 8 to 5 and Saturday from 8 to 12 oh so you don't work on Sundays no okay and what is your lunch schedule my lunch schedule is um 12 to 1 12 to 1 thank you para decir 12 del mediodía pueden decir noon pueden decir 12 o pueden decir noon cualquiera de las dos ok thank you and can you please let us know who is your favorite singer oh my favorite singer is Arjona Ricardo Arjona yes ok and what is your favorite song of Ricardo Arjona when cuando así se llama yes oh I see ok thank you and the last one can you please tell us what is your phone number my phone number is 755 5 4 3 9 excellent thank you la felicito sandrita thank you thank you ok jose are you ready hi i'm here ok hi are you ready no del todo pero hagamos otro par de minutitos no se preocupe no 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 ahora cuando vaya hagamos una cosa vamos a cambiar la dinámica Néstor ya vi que se está voluntariando pero ahorita me va a ayudar y usted le va a hacer las preguntas a jose entonces pregúntele aquí si ustedes están de acuerdo si no están de acuerdo seguimos como estamos pregúntele pregúntele cuál es el número de las preguntas él le va a decir y usted se las lee y ya le responde les parece por mí no hay problema ok Néstor are you agree with that está de acuerdo ok a ver todo suyo quien formula las preguntas Néstor ok pueden comenzar si gustan escuchen yes yes good evening jose good evening how are you i'm fine and you i'm fine very cool i good what question 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 five 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 what other question jose 12 ok ok ready ok who is your favorite singer person my favorite singer is Britney Spears excellent oh and what is your what is the name of your mom her name mom is Elfigenia Mendez oh what is your is her name last name sorry what is her last name mom her name last her last name is m e m d e f d ok and can you tell me your phone number please my phone number is 7882 5548 congratulations you both nestor and jose now let's change the roles denis okay ayúdenme hágale preguntas hágale las preguntas a nestor please okay what question the number one two four five nine and thirteen thirteen okay thirteen thing yes i started you yeah you can start okay nestor right yes okay hello nestor good evening i'm fine and you i'm fine thank you thank you for asking nestor what is no sorry 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 what is your name my name is nestor alexander okay okay thank you what is your last name last name my last name is oriana okay thank you how do you spell your last name please o r e l l l l i a n a okay thank you how old are you nestor i have 25 years old okay thank you i am yes okay nestor what is your favorite movie my favorite movie is scary movie okay it's fun okay interesting okay nestor who is your favorite singer i have zero singers but i want the theater okay thank you nestor which is your favorite holiday my favorite holiday is christmas christmas oh interesting nestor can you describe the clothes your clothes i i wearing orange t-shirt and blue shirt and black sandals okay thank you very much nestor congratulations both nestor and dennis marilyn me ayude haciéndole las preguntas a sandrita ella se está voluntariando para las preguntas yes thank you you can start and sandrita what's number of questions number of questions is with me yes marilyn las preguntas a usted entre usted va a hacer la conversación okay hi sandrita what's number questions what's let me see um question number four and question number nine thank you okay um what is your favorite movie my favorite movie is i before you can you repeat the name of your favorite movie please i before you happy for you no i before you i'm sorry i'm sorry i before you okay it's beautiful movie i agree with you yes yes what is your favorite holiday my favorite holiday is september 15 independence day yes okay so you can say happy 15 or you can say independence day okay congratulations marilyn and sandrita thank you me anima a hacerle las preguntas a umberto o todavía hay varios que tenemos pendientes quien quisiera participar voy a animar picture thank you quien quiere responder las preguntas no more questions what's number question any volunteer encendeme mi amor quisiera contestar las preguntas o por el momento no bueno morena se está voluntariando para responderlas ¿verdad? yes thank you ok janira are you ready ready to share ok entonces usted le va a hacer las preguntas a morena you can start good evening morena good evening what's question 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 number um whatever what is your name my name my name is morena vasquez how do you spell it morena is m o r e n a ok yes i'm sorry i'm sorry i was just saying excellent i'm sorry continuing place where do you live i live in san salvador oh thank you um what is the name of your mom my mom is name de Sara de vasquez you can say my mom's name is or you can say her name is cualquiera de las dos opciones es válida her name is correct ok Sara de vasquez her name is Sara de vasquez ok thank you on its chair alguien quiere contestar alguna otra pregunta morena o hasta ahí estamos bien hasta ahí estamos bien gracias gracias thank you morena felicitaciones a ver alguien más que quisiera participar o hasta acá nos quedamos con el ejercicio vaya está bien entonces los felicito a todos miren súper bien 10 todos solamente vamos a hacer una cosita para terminar no se me alegren que todavía no termina la clase faltan todavía unos minutitos solamente ayúdenme diciendo si recibieron ahorita en el whatsapp unas dos fotos que les voy a mandar ahorita denme un segundito y ya me confía serían ok se los mandé me dicen si los recibieron please yes ok entonces les explico en este caso acá tenemos vocabulario adicional este vocabulario no forma parte del contenido tal cual de la plataforma sin embargo es importante que lo conozcamos porque nos amplía y nos enriquece el vocabulario que ustedes tengan este vocabulario es específicamente de objetos que podamos ver en una oficina o en una escuela en una universidad en una en un kinder entonces lo que les recomiendo es que los vayamos viendo los identifiquemos respecto de una imagen para poder entender qué es cada uno si tienen preguntas respecto de la pronunciación de alguno de ellos díganme y pues con mucho gusto lo practicamos ahora si alguno quisiera conocer vocabulario específico de su profesión por ejemplo alguien que trabaje en un lugar donde se venden cosas alguien trabaje en una clínica y así pues variados ejercicios profesiones díganme y yo les puedo ayudar a buscar vocabulario propiamente de lo que ustedes se dedican entonces para que no solamente tengamos de alguien que esté en una oficina sino que les sirva a todos entonces el objetivo de esto es que lo vayamos que lo vayamos practicando y así vayamos ampliando los el vocabulario recuerden que si ustedes quieren agregar adjetivos a una cosa por ejemplo si es computadora ustedes pueden decir computadora es la palabra tal cual computer pero si ustedes quieren denotar posesión respecto del objeto acuérdense pronombres posesivos my computer your computer her computer si ustedes quieren describir el objeto pueden utilizar colores the black computer the pink computer va antes del objeto y si ustedes quieren describir adónde está ubicado por ejemplo su compañero del trabajo le dice y adónde están esos documentos usted ya sabe cómo se hacen referencia a las posiciones de los objetos respecto de otras ah the papers are next to the computer por ejemplo entonces todas estas palabras les van a servir a ustedes para poder expresar aún más ideas hasta ahorita alguna pregunta o algún comentario una pregunta si dígan ahorita este fin de semana hay revisión de la evaluación evaluaciones que hemos hecho o hasta dónde debemos llegar si vaya le agradezco por la pregunta fíjese en este caso mañana a las 10 de la mañana se va a hacer corte de lo que ustedes tengan en la plataforma es decir los compañeros van a generar un informe de lo que hasta ese momento ustedes tengan registrado en la plataforma es decir si ya terminaron todas las actividades y examen hasta la sección 4 es decir si solo les falta la sección 5 eso es lo que les va a aparecer a ellos en el informe que hagan si ustedes lo registraron después de las 10 de la mañana entonces no les va a aparecer en ese reporte lo importante es que todos estemos al día con lo que ya trabajamos ahora bien si usted ya empezó a trabajar la sección 5 ya hizo actividades obligatorias ya hizo el examen excelente y si lo quiere hacer el fin de semana hágalo usted no se detenga lo que vamos a hacer la otra semana es validar las respuestas de la sección 5 y del examen no sé si eso le responde José sí muchas gracias perfecto gracias a usted entonces hay una pregunta respecto de esa situación de las de lo que hayan trabajado o todo está claro teacher yo una pregunta sí dígame Humberto este fíjese que yo estoy trabajando en las 5 pero donde está parece de poner la hora que nos indican el reloj y nos da 3 4 respuestas pero fíjese que yo en todas he intentado y todas me las tiran negativas no sé por qué igual escribí al whatsapp suyo aquí tengo pendiente de poderle contestar disculpe que en el día no le pude dar mayor explicación pero en ese caso lo que podemos hacer es para no atrasarlo ya que usted está trabajando en esa actividad mañana yo en la mañana le puedo contestar para explicarle las respuestas sin embargo la validación ya con sus compañeros en una clase sería ya en las clases de la otra semana pero para no atrasarlo ya que usted está avanzando le puedo contestar mañana con la explicación no se preocupen José tenía otra pregunta o era lo de la vez anterior sí una pregunta o un comentario fíjese que mi sobrino está en el nivel avanzado es relacionado con el compañero acaba de hablar fíjese que nosotros armando las oraciones en ese nivel en el que va le dábamos las respuestas correctas pero el sistema como que lo rechazaba no sé qué sucedería que se hacer bueno que le dieran una revisión por lo menos en la parte de ello va del nivel avanzado las respuestas que yo he hecho por hasta lo que dice el compañero que se ha tenido problemas con eso tal vez sería como un comentario para ver qué se puede hacer acerca de eso ah de acuerdo le agradezco que me lo diga José yo lo le puedo comentar gracias y otra consulta más este la vez pasada usted dijo de que cuando hacían alusión al tener hijos se podía decir children pero yo sabía que era kids cuál es la diferencia ah se pueden de las dos formas mencionábamos creo que no lo dejé anotado acá en las imágenes no recuerdo si lo dejé anotado por aquí pero se puede de las dos formas se puede decir my children o my kids cualquiera de los dos cualquiera de los dos puede utilizarlos y puede utilizarlos como un sinónimo children pero no con s children sino que children y kids ahí si le agrega la s kids si le agregamos la s a children estaría incorrecto ajá estaría incorrecto no cambiaría nada la oración no estaría incorrecto porque children no quiere decir un niño sino que le abarca el concepto global de niños perfecto gracias gracias a usted alguna otra pregunta antes de finalizar no ok acordémonos mañana no hay clase mañana descanse nos vemos hasta el lunes la otra semana hay clases todos los días de lunes a viernes ¿por qué? porque todavía no hemos repuesto la clase del día de los difuntos la clase del día de los difuntos la reponemos el viernes y el viernes ya es el último día que nos vemos por lo menos en este nivel tal vez nos vemos más adelante eso sería todo entonces les agradezco que estén conectados buenas noches y cuídense good night everybody good night good night everybody good night happy happy good night ¿Alguna pregunta, Saúl? ¿Everything all right? No te chaves que tenía un poco de problema de conexión, pero está un poco lento. No se preocupe, buenas noches. Raquelita, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, puedes conectar entonces la sesión. Buenas noches. Gracias.